Sí, me acabas de cagar la toma, gracias. Escuché la música ahí. ¿Estás grabando? Yo estoy grabando. Ponete un cartel de mudo, por favor. Bajá, camisa de mantel. 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 ¿Eh? Gracias. 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 Ya te escuché la música y... Estabas grabando. Yo estoy grabando. Ponete un cartel de mudo, por favor. Bajá la camisa de mantel. Gracias por ver el video.